¿Qué es el plan de la salvación? Este plan que Dios inicia, ¿desde dónde? El primer plan que Dios tiene es justamente la creación del hombre. Comenzamos así, imagen y semejanza suya, el primer gran regalo que hemos recibido. Lastimosamente el hombre después cae en el pecado al no saber utilizar su inteligencia, su libertad, su voluntad y su capacidad de amar. Entonces el famoso Génesis capítulo 3, versículo 5, en que el hombre al no saber utilizar su propia capacidad de estos dones tan lindos que Dios nos ha regalado, Génesis 3, 5 nos dice que nosotros queremos ser como dioses, es decir, prescindir de Dios, ser autosuficientes. A Pepe Coñe, bueno, entonces toda esta historia de la salvación, ¿verdad? Donde Dios va actuando, ahí está el Padre que acompaña a su pueblo, forma un pueblo, para que sea modelo justamente y a través de este pueblo se pueda erradicar, sacar el mal, afrontar el mal. Y esto llega, ¿verdad? Dentro de nuestro plan de salvación con este máximo amor de Dios que se encarna, Dios mismo que entra y se manifiesta ahora en la persona de Jesús de Nazaret, la encarnación. Principalmente lo encontramos mejor aún, este, narrado en San Juan capítulo 1, versículo 14, y el verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros, puso su morada, su carpa en medio de nosotros, ¿verdad? Del misterio de la encarnación. Y ahí entonces tenemos todo el tiempo de Jesús que pasa entre nosotros, Dios mismo que está en medio de nosotros y nos redime, nos salva por medio de la cruz, por ese viernes santo, pero que después llega a la explosión de la resurrección, el misterio principal de nuestra fe. Pero después sabemos que Jesús de su resurrección aparece, está, acompaña a pesar de las dudas, las dificultades, que se encuentran, ¿verdad?, con nosotros, es decir, con sus discípulos, da, él ha llevado hermoso a paz, llevado hermoso a medias, Jesús de nuevo que se presenta, ya resucitado, nos da la fuerza, le entusiasmo para seguir adelante y no quedarnos ahí. Y bueno, ahí entonces sube al cielo, pero nos envía al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que actúa, es el tiempo de Dios Espíritu Santo, que actúa y entonces ese paráclito somos nosotros prácticamente. Es la fuerza del Espíritu que actúa en el mundo, pero a través de nosotros. Y bueno, esta segunda lectura que nosotros encontramos en esta solemnidad de la Santísima Trinidad es del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 5, del 1 al 5, justamente. Hermanos, ya que hemos recibido la justificación por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primer elemento, hemos recibido la justificación, es decir, la resurrección, la muerte, pasión, muerte, resurrección de Cristo, esta es la justificación. La acción, como yo les estaba diciendo, de Dios Hijo, Dios Padre que envía a su Hijo, que se encarna y justamente nos redime, nos salva. Por Él hemos obtenido con la fe el acceso, ahí está, hemos obtenido el acceso a esta gracia. Hamba, Epico dice entonces el acceso a esta gracia. ¿Quién es esta gracia? Es Dios mismo. Dios mismo entonces que nos vuelve a dignificar, nos devuelve entonces nuestra condición de hijos suyos. Aquello que hemos perdido por causa del pecado. Es decir, aquello que nosotros mismos en nuestra libertad hemos rechazado, ¿verdad? Porque dijimos, Entonces, ¿qué venían de Yara? Eso quiere decir prescindir de Dios. Eso quiere decir querer ser iguales a Dios. Querer ser iguales a Dios no quiere decir que yo, no sé, me miro en el espejo y yo soy igual a Dios, no sé, me maquillo como Dios, no. Vean ahí, sé y ser igual a Dios, ¿verdad? Ser igual a Dios significa en el sentido teológico lo que la Biblia nos quiere enseñar. Significa que vos prescindís de Dios. Tus actitudes y tus formas, nuestra forma de vivir, es como si fuésemos nosotros dioses. En nuestra religión, relación con los demás, nosotros no nos centramos principalmente y no entendemos ni quiénes somos nosotros. El hombre es un ser que está en relación, pero en relación con los trascendentes. Apeaco dice la Dios. Pero la religión no es solamente Dios. La religión es también en relación con tus hermanos, de Nemireconi, de Menandi, con tus hijos. ¿Vos están en relación o no están en relación con ellos? Claro que sí. Sin ellos con nosotros no podemos lo vivir. Para nacerlo ya necesitamos estar en relación. Nacimos de nuestra mamá, de nuestro papá, gracias a ellos. Es una relación directa, dependencia directa de ellos. Nacimos de nuestra mamá, en relación directa de tu mamá, de Mocambú. En relación directa, ¿verdad? Y así sucesivamente vamos creciendo. ¿Viste? En relación con los demás. Después se va abriendo ese círculo, con tu sociedad, con tu mundo. Entonces hay que darse cuenta, que la conversión del corazón y de la vida siempre tiene que apuntar. ¿Hacia quién? Tiene que apuntar hacia la sociedad, hacia la comunidad. No podemos ser egoístas y pensar que somos nosotros solo. Cuantijaños, ñandente, ñañe, botico, ave. No, en relación con los demás. En relación contigo mismo también. Eso quiere decir religión, yo por dentro. La vez pasada alguien que estaba preguntando si esto de rezar en lo secreto, ¿verdad? O rezar en comunidad. No, no hay ninguna dicotomía, no hay ninguna separación. Está en relación también. En la medida en que entramos en nosotros mismos, ciertamente que después, y nos comprendemos y nos conocemos a nosotros mismos, después vamos a dar lo mejor de nosotros para la sociedad y para el mundo, para tu comunidad, para tu familia. Y después, en relación con la naturaleza, nosotros estamos como un puntito dentro de toda esta naturaleza. Yo respiro el aire del mundo. Yo vivo pisando el suelo, la tierra. Estoy aquí porque existe la gravedad y no estoy volando, no sé, por los aires, etcétera, etcétera. Bueno, hay miles de cosas que podemos decir sobre esto que nos llama a la reflexión y nos hace entender, ¿verdad? Y eso es lo que te está diciendo aquí. Eso es lo que te está diciendo aquí. Nosotros entonces entramos en esta salvación por medio de Jesucristo que nos devuelve esta condición, ser capaces de volver a entrar y recuperar nuestra propia dignidad. Por Él, por Él, hemos obtenido con la fe el acceso a esta gracia. Esa es la gracia en la que estamos. Y nos gloriamos, nos gloriamos quiere decir que recuperamos nuestra dignidad, apoyados en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Nosotros queremos ser felices. Eso es lo que quiere decir la gloria de Dios. La esperanza de realizarnos como familia marapí con la hermenda para ser infeliz. No, yo me caso, vivo, justamente, ¿para qué cosa? Esperamos la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. ¿Dónde lo vas a alcanzar? Allí. Nos gloriamos también en las tribulaciones. Recuerden que siempre vamos a tener problemas allí. Pero que la tribulación produce constancia. La constancia, virtud, te va probando, ¿verdad? La virtud te da esperanza. Y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Y volvemos enseguida con más en The Yarañe'e Dominical.